Marcelo Tinelli habló de Costco. El conductor argentino se refirió a Martín Pérez Di Salvo como un número uno de la plataforma y un capo, es más hasta mencionó que aprende de sus comentarios. Tinelli se refirió a las palabras que tuvo Costco en su Twitter cuando llegó a Twitch. Y le dedicó un hilo extenso hablando sobre la tele y su inclusión en la plataforma. Este es el segundo stream de Marcelo y dijo que se vendrían más la semana que viene, haciendo Zoom con invitados conocidos, cantantes, futbolistas y artistas. ¿Cómo ven la llegada de Tinelli a Twitch? ¿Y a ustedes les gustaría ver un stream de Costco junto a Marcelo Tinelli?